www.feyyaz.com ¿Cuántos años? ¿Qué has tomado? Hemos tomado solamente tres cervezas. Él ha ido conmigo, yo soy su pareja. El día estuvimos haciendo operativos en el sector de Callejón de los Borregos, Atahualpa, y en la parcela del 50enario en Guamay. ¿Qué se pudo observar? ¿La policía y el Selenago? Sí, tanto la Policía Nacional como el Selenago, en conjunto con Selenago, estamos haciendo el operativo. ¿Qué se pudo captar ahí? ¿Motos? Sí, en total se han intervenido 90 motos y 30 vehículos. ¿También se ha logrado la captura de algunos personajes? Sí, efectivamente. Se han detenido a tres personas indocumentadas. ¿Todos también por robo? Exactamente, unos están detenidos por robo y otros por otro tipo de problemas. ¿También se está realizando este tipo de operativos en las playas de Huacho? Sí, efectivamente. Estamos en las playas, en discotecas. ¿También intervenir en esas motos que van a ser con los parlantes? Sí, exactamente. Esos arregladores. Exactamente, hay muchas motos que tienen polarizados, tienen trapos negros adentro, y no se encuentran registrados en la municipalidad. ¿Y justamente vamos a verla? ¿Qué se puede hacer para erradicar esto, para contrarrestar este tema que no están polarizados, no cuentan con documentación? Justamente voy a hacer un petitorio en reunión de consejos para ver la manera que las motos puedan tener su número de placa adentro, puedan tener la foto del chofer, pueden tener un teléfono de emergencia para que el mismo, el pasajero pueda en el transcurso de su viaje pueda tener en mente, ver la placa y el nombre y la foto del chofer. Sí, habría más seguridad. Sí, exactamente. Sí, como les digo, ahorita muchas motos tienen su número de empadramiento detrás de la moto, pero lamentablemente en noche no se puede ver. Lo que nosotros queremos tratar es ver la manera que esos números tengan pintado con algo fosforescente, para que se pueda identificar de noche. Y también en el interior de la moto, ¿no? Exactamente, tanto de afuera como de adentro. ¡Police! 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 ¡Police!